Iglesia presbiteriana Montesión, para acción de gracias a Dios, celebrando los 37 años de aniversario de la sociedad femenil Zulamita. Este 15 de enero 2022, lugar del evento en el campo de fútbol, arriba de la terminal, Cacerío, Pan Guinea, Aldea Guinea, Ale, Santa Catarina, Ixtabocan, Solola, Grupo Invitado, Jacobo Reynoso, y su grupo, Los Unidos de Cristo. En los coros, Catalina Marroquín. Solista, Ana González. Y María Yanet Puak. El agua cristalina, el agua que me diste, el sucio le tomé. Predicadora Manuela Celina. ¿Y sabes? Esto le gusta a Dios que me dejaré. Hijo, que llegue a la iguja. Hijo, que mantuvan a debilitar, ricas de paz. Hijo, yo me gosto porque estoy en medio de... Transmitirá en vivo Grandiza TV, Canal 12. Hora del concierto, 9 de la mañana en adelante. Hora del servicio, 4 de la tarde. Lugar del evento antes mencionado. La bienvenida a líder el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor Francisco Barreno. No, 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 no esperamos.